Uff, 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 uff. ¿Qué tal amigos de Atomix? Bienvenidos a un nuevo gameplay. Bienvenidos a un nuevo estreno de este 2024. Una nueva exclusiva del PlayStation 5 a través de Team Ninja. ¡Órale! ¡Órale! ¡Qué curiosa alianza! Con Rise of the Running. Sí amigos, el día de hoy les presentamos Rise of the Running. Les habla Defo, amigos. Estoy muy contento de estar con ustedes de nueva cuenta. Yo voy a estar en los controles en esta ocasión. Yo estuve a cargo de la cobertura de este juego. Pero para todos si me acompaña. ¿Quién va a estar en los comentarios? ¿Quién va a estar ayudando con este material? Y aquí en saludos, Sebas. ¿Cómo estás, Sebas? Bien, Defo, aquí ya emocionado de verte jugar. Pues este, esta nueva exclusiva para el PlayStation 5. Que ha llamado mucho la atención, la verdad. Sí, ¿verdad? ¿Medio esperado o no? Sí, 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 sí. Sí, ¿no? Esperadón. ¿A quién no le gustan los samuráis? Los samuráis, sí. ¿A quién no? Bueno, oye, pues vamos a comenzar acá. Mira, ¿qué tal es, Sebas? ¿Qué tal? Ahí de pajarito volador. Es una de las opciones de movilidad que tenemos dentro de este juego. Estaba diciendo antes de grabar que quería mejor clima, Sebas, y nos tocó lloviendo, fíjate. Nos tocó lloviendo, ni pedo. Hoy hay muchísimo que decir, como se podrán imaginar, de Rise of the Running. Repito, es un desarrollo de Team Ninja publicado por PlayStation Studios, por Sony, tal cual. Es un juego considerado para ellos como first party, por así decirlo. A pesar de que ellos no son dueños de Team Ninja ni nada por el estilo. Pero, fíjate que quién sabe el nombre de la franquicia en manos de quién esté, si sea de Sony o de Koei Tecmo. Yo diría que es de Koei, pero quién sabe. Oye, antes de empezar a describirles un poquito de juego, es un juego de mundo abierto, por supuesto que nos recuerda muchísimo a Ghost of Tsushima. No es Ghost of Tsushima, eso se los voy adelantando, no es de ese calibre. Sí, la verdad no. La verdad no es de ese calibre, pero está muy bien. Antes de adentrarnos y empezar a hacer alguna visión o mostrarles un poquito de todas las actividades, quiero hablarles un poquito de los movimientos que tienes básicos. Tienes un ataque básico, que puedes convear mientras yo aprieto, en este caso, un cuadro. Bueno, en todos los casos, porque es exclusivo de Play 5. Puedes hacer diferentes combos acá, simplemente presionando, presionando cuadro. Yo tengo, por así decirlo, ¿cómo decirlo? Es como tres maneras diferentes de defenderme. ¿Ok? Una es haciendo un dodge, ¿no? Que ya sabes, la clásica rodadiña, ¿no? La clásica rodadiña cuando me están atacando. Otra es bloqueando, ¿no? Bloqueando que acá, acá no puedo porque no estoy en combate como tal, pero es apretando R1, que es bloqueando con la espada. Y la tercera, que es la más interesante, es esta, que es este movimiento para hacer parry. No, yo así, yo haciendo este movimiento en el punto exacto cuando me están atacando, es cuando genero un parry y cuando puedo ser mucho más ofensivo con los enemigos, ¿no? Es lo más interesante de todo eso. Además de todo eso, yo tengo diferentes artes, por así decirlo. Por ejemplo, acá si yo aprieto R1 y... Ah, perdón, perdón, les estaba diciendo mal. Lo de bloquear es con L1, perdón. Es con L1, ¿ve? Es este bloqueo que es el normal. Y yo puedo hacer diferentes artes que es apretando R1 y, por ejemplo, cuadro. ¿No? Entonces hago este movimiento que eso es un arte. ¿No? O con triángulo. ¿No? Es ese movimiento. Esas artes dependen mucho de la postura y del arma que estemos usando. Ahorita me clavo en eso. Al igual que Ghost of Tsushima y que en realidad desde Nioh, porque esto, la verdad es que lo que representa Rise of the Running, pues es un avance del trabajo de Team Ninja en los últimos 10 años, ¿no? Desde las dos entregas de Nioh, pasando por Final Fantasy, ¿cómo era? Stranger of Paradise. Stranger of Paradise. Ajá. ¿Cuál fue de Origins? Ajá. Era Final Fantasy Origins, Stranger of Paradise, ¿no? Muy avanzado ahí el título. Por ejemplo, además del propio Wulong, ¿no? Wulong Fallen Dynasty, que fue un juego del año pasado, ¿no? Es todo eso, ¿no? Es ese avance. Entonces yo tengo esta cobertura y tengo esos artes. Y además yo tengo estas posturas, ¿no? Que repito, pues más bien ahí podríamos decir lo de las posturas. Esto más bien lo toma Ghost of Tsushima del propio Nioh, ¿no? Nioh hizo como más importante todo este tema de las posturas. Aquí también está. Es decir, hay diferentes posturas dependiendo del enemigo al que te estés enfrentando que te van a beneficiar o a perjudicar, ¿ok? Ok. Yo además tengo un arma secundaria. Tengo un arma secundaria. En este caso traigo este rifle. Hay armas de fuego, ¿no? Para atacar a distancia. Está súper chido. Sí. También ahorita les muestro más. Puedes traer una pistola de mano. Puedes traer un arco, ¿no? Por ejemplo, acá puedo cambiar al arco, ¿no? Tengo arco y flecha, por supuesto. Y también las armas principales las puedes cambiar, ¿no? Que, por ejemplo, yo acá, ahorita esta que están viendo, es de las más, se me hizo de las más originales porque es un mosquete con una bayoneta. ¿Es un mosquete? Sí, es un mosquete con una bayoneta. Ahorita la van a ver en acción. Está muy interesante cómo es que funciona. Además, tengo lanzas, tengo espadas dobles, etcétera. Igual, ahorita vemos un poquito más al respecto. Ahorita quiero ir a una de las misiones. Ahorita estamos entrando a la ciudad de Yokohama. El juego se ubica precisamente en Yokohama en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX. Es decir, estamos en 1850 y tantos. Y una de las principales zonas, evidentemente, del juego es la ciudad de Yokohama. No, es esta primera aproximación que, la verdad, es algo que yo he disfrutado muchísimo porque ya tenía rato que no, este, que no tenemos como un juego como de época, ¿sabes, Sebas? O sea, como ubicado en una época del tiempo específica. Y creo que Ghost of Tsushima. ¿Y qué tal? Ya le dije Ghost of Tsushima. Y, este, Rise of the Running decide llevarnos a Yokohama en el siglo XIX, que es una época muy particular de la historia de Japón. Ahorita hablaremos más al respecto. ¿Me puedo colgar de los techos, Sebas? Mira, tengo este ganchito. A ver, a ver. Mira, chica, 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 fíjate. ¿Ya eres asiscridero ya? Sí, claro, claro que toma mucha inspiración de asiscridero, ¿no? Te puedes acá colgar de los techos. Y también, mira, tiene este pedo de que me disparo así y me puedo impulsar para volar, para planear, para planear un poquito. Está muy chido, a la neta, el sistema de movilidad del juego está, está bastante, bastante chido. Entonces, sí, así es como funciona a grandes rasgos en temas de movilidad del juego. Y, repito, de un poquito del setting, Sebas. Del setting en que se nos pone acá en Rise of the Running. Ajá. Pues me imagino que el juego te va a dar todas las herramientas poco a poco. Claro, sí. Porque ahorita que me comentas todo lo que puedes hacer y la movilidad y todo, se siente un poco abrumador, la verdad. Sí, 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 de acuerdo. Ajá, me imagino que el juego va introduciendo poco a poco todos los elementos. Y justamente ahorita que estás recorriendo las calles de Yokohama, ¿cómo se siente la ciudad? Y aparte hay otras ciudades que puedes explorar o solamente es Yokohama. Hay otras villas, pero definitivamente nada del tamaño de Yokohama, nada. Mira, si quieres te muestro un poquito del mapa. Este es el mapa, este es el mapa general. Como puedes ver, es Iconlandia y Iconolandia, o sea... Sí, no has hecho ninguna tarea, ¿eh? No, ya están hechas, ya están muchas completadas. Ya están hechas. Sí, el tema es que, por ejemplo, estas, que son estos, este símbolo que es el del Veil Edge, que es como el clan al que perteneces, son puntos de fast travel. Son puntos de fast travel. Ah, ok, ok. Son puntos de fast travel y estos son establos, por ejemplo, para mejorar tu caballito. Estos son algunas de las pruebas, si quieren ahorita vamos a algunas de ellas de las actividades. Y los gatitos, porque hay un quest, Sebas, que el puro mame es andar acariciendo. Diciendo gatos, de eso se trata todo el quest. Entonces, hay gatitos... Le ganó el internet. Por todo el mapa, ajá, ganó el internet, exactamente. Entonces, todo esto que vemos acá, esta zona es Yokohama, es la ciudad de Yokohama, el puerto de Yokohama es un puerto. Y, pues, puedes recorrer, evidentemente, todos sus alrededores. Hay algunas actividades, hay algunas actividades secundarias, puedes jugar... Mira, vamos ahorita, voy a marcar para ir a jugar dados, que está chido. Es una de las actividades secundarias. Entonces, puedes hacer diferentes cosas. Tampoco te diría que es un gran tefauto y hay como, uy, uy, así como muchísimo, muchísimo que hacer. Pero algunas cosas, por ejemplo, acá hay herreros, por ejemplo, este herrero que te puede vender diferentes piezas de equipo, puede mejorar tus armas, ¿no? Si es que tienes los materiales suficientes, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso. Entonces, tiene todo ese asunto y todo ese tema de las actividades, este... Pues, alejadas del combate que... Y ahorita lo veremos un poquito más adelante. Una de mis principales quejas con el juego es que sentí su diseño de misiones como un poquito desaprovechado, como un poquito plano y soso. O sea, siento que... Medio lo entiendo, por un lado, porque el juego, al final del día, es un juego muy centrado en el tema del combate. Es un juego que, pues, el combate como que lo es todo. Pero, que acá... Vámonos ya. ¿Sabes qué? Antes de los dados, Ebas, vámonos. Ya mejor a una de las misiones. ¿Una misión? Ajá, para ya ver algo de combate. Creo que siempre las misiones como que resultan en... Entra y mata a todos. Y es así como de... Güey, tienes lo del planador, tienes lo de la cuerda, tienes lo del caballo, el tiro con arco. Como que tienes todo este abanico de mecánicas que ya tienes dentro del juego. ¿Por qué no usarlas? ¿Sabes? Entonces, sí es como de una oportunidad ahí medio desperdiciada. A ver, Sebas. También, algo importante. El juego acá en el mapa, como pueden ver, esta zona está marcada en color verde. Y esta zona por acá está marcada en color morado. Lo que pasa es que hay dos facciones... Bueno, no, hay diferentes facciones, pero hay dos... Como líneas de pensamiento en Yokohamas principales. La que está a favor del shogunato y la que está en contra. Las verdes es la que está en contra del shogunato. Las moradas son las que están a favor. Lo que pasa es que es una época aquí un poquito turbulenta en temas de política en Japón. Porque el país, después de siglos, literalmente, desde que se unificó Japón hasta esta época, se cerró a los extranjeros. Esta parte la cuenta muy bien, por ejemplo, la cuenta muy bien Blue Eye Samurai. Esta serie animada increíble de Netflix. Que era ilegal, güey, que hubiera extranjeros en Japón. En la isla, en el archipiélago, era ilegal que hubiera extranjeros. Entonces, esta es una época ya en los 1800, en el siglo XIX, en la que Japón precisamente se está abriendo a la influencia de Occidente. Entonces, eso evidentemente causa que haya gente que está a favor y que está en contra. Entonces, tú durante el juego le vas haciendo misiones a ambos bandos. Y esas decisiones que tú vas tomando van teniendo un impacto en cómo se va desarrollando la historia. Lo cual, creo, está bastante interesante. Está chido. Sí, es un concepto bastante interesante. Como ya lo decía, también, aparte de Blue Eye Samurai, también, like a Dragon Ishii, también tiene un elemento de justamente... Ah, sí, ok. No se desarrollan a la par. Sí, no se desarrollan durante la misma época, pero igual tienen elementos justamente del shogunato y de la instrucción de extranjeros en Japón. Siempre ha habido xenofobia en Japón. O sea, la xenofobia siempre ha existido en Japón. Inclusive, actualmente, si tú llegas con un grupo grande de extranjeros, y, por ejemplo, adentro del restaurante está lleno de japoneses, seguramente te van a buscar sentar afuera. Te van a buscar sentar afuera porque, la neta, y digo, sí suena medio racismo, pero la neta es que los extranjeros somos extremadamente ruidosos. Y si algo valoran los japoneses es... El silencio. El silencio, güey. Es el silencio. Sí, que te calles la bocota. Entonces, así me dio, así me funciona. Acá, fíjate que tenía que irse más para... Oye, y te iba a preguntar, ¿cómo es que funciona la estructura del juego? Porque sabemos que es un juego de mundo abierto. Obviamente, cuando es tipo de experiencias, tienes un montón de tareas a tu disponibilidad, ¿no? El juego te da una mayor incentividad a que vayas directamente a la historia, que explores, o es algo como tipo Brave of the Wall, que dice, mira, aquí está tu objetivo, hazlo, y en el camino te encuentras mil cosas que haces. Sí, sí, sí. Funciona como un mundo abierto tradicional, muy sistemático. Mucha gente, precisamente, por venir de algo como Neo y como Wulong, que son, pues, Souls-likes, muy inspirados en el trabajo de From Software, como que decían, es que Rise of the Running va a ser como el de Enring, no. Rise of the Running, más bien su estructura de mundo abierto, es más bien como un juego occidental de mundo abierto altamente sistemático. Como pudieron ver, está cargado de íconos. Es decir, hay misiones de historia principal, hay misiones de historia secundarias, tal cual. Y es un juego que, pues, sí, te invita, precisamente, a que te pierdas un buen rato en sus, en sus, este, ¿cómo se llama? Contradicional, ¿no? En su reto, en sus historias, este, ¿cómo se llama? Alternas, ¿no? Por ejemplo, esta que estamos haciendo es una historia alterna, ¿no? Tal cual, entonces, sí, así es como funciona a grandes, a grandes rasgos, ¿no? Y eso me lleva a, bueno, no, ahorita te cuento, Sebas, quiero avanzar. Ya quiero que vean algo de combate, ya llevamos casi 15 minutos, Sebas, y no hemos visto nada de combate. Entonces, acá, justo estamos investigando, ahorita secuestraron a, la señorita está con la que estábamos hablando, secuestraron al esposo, y acá ya empezó el combate. Está altamente violento, Sebas, cuidado, tú eres medio sensible a la violencia. Sí, sí, yo dos años que me espanto, ¿eh? Y mira, tiene desmembramiento, y como puedes ver, voló el brazo. Ay, a mí se le vuela el brazo, te vi el brazo. Sí, y decapitación, ¿ve? Ahí, decapitación, ¿ve? ¡Hala! Decapitado. Está, como buen juego de Team Ninja, Sebas. Está brutal, ¿eh? La neta, ¿qué hubiera sido de, 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 este, de Rise of the Running sin violencia, ¿no? O sea, sí dirías así, no, man, es un juego de Team Ninja, tenía que estar, tenía que estar violento. Sí, es un juego, este, eh, eso, violento. Hay desmembramiento, hay decapitaciones, este, sí, es un juego violento. Pero es un juego que, igual va a sonar horrible lo que, lo que voy a decir, pero, es un juego que, justo por el sonido, y la, la propia escena, las propias escenas que te presenta, es tan placentero, Sebas, en meter un pinche katanaso. Mira, esto lo vamos a hacer stealth. Mira, tienes, tienes obviamente movimientos stealth, ¿no? Acá yo ya tengo desbloqueado que puedo, este, a este, ah, no, vivieron, ah, muy bien. Vivieron, vivieron, siguen vivos, siguen vivos, no importa, ya los matamos, listo. Que si vivió sin cabeza, dice. Este, sí, 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 decapitado, este, ah, mira, acá está la, la señorita con la que tenía que hablar. Este, sí, entonces está, está violento. Pero ahorita ya vieron un poquito del combate, y el combate, evidentemente, sigue esta, este principio de, eh, pues de Neo, de Sekiro, ¿no? De, que son muy metódicos, que es decir, no es un juego en el que puedas, este, puedas irte como a lo loco a los golpes y te vayas a salir con la tuya. Es, es difícil que eso vaya, este, que eso vaya a suceder, entonces digo, para que lo tengan en cuenta. A ver, acá, eh, ahorita se está abriendo, esto, eh, es un bond, el tema de los lazos, el bond, de los bonds, eh, es muy importante para el juego. De los James Bonds, es muy importante para el juego. Ahorita les explico más sobre la mecánica, pero lo que pasa es que tú vas formando alianzas con diferentes personajes. Acá, por ejemplo, voy a empezar una misión, y me deja elegir, este, me deja elegir aliados. Yo, estos son personajes con los que ya formé alianzas, ¿no? Que acá tenemos a Matthew Perry de Friends, a Matthew Perry de Friends, no, se llama Matthew Perry el, oye, que salió en el In Memoriam, ¿no? Y de los Oscar, este, Matthew Perry es un personaje que sí existió, no es el de Friends, no es el de Friends, no es Chandler de Friends, no. Estos son, hay personajes históricos que sí existieron, entre ellos Matthew Perry, que tú puedes elegir para que te acompañen y te ayuden en la misión. Entonces, puede que haya situaciones, haya misiones en las que te topes con cierto personaje, y en las que se te dé la decisión de, por ejemplo, matarlo. Si tú lo matas, evidentemente ya no vas a poder formar ese lazo, pero, puede que obtengas, por ejemplo, una pieza de equipo muy importante. Entonces, sí está este factor de decisión, de cómo se llama, este, de decidir, precisamente, si vive o muere cierto personaje, y pierdes el bond, o, si, por ejemplo, más adelante te la encuentras en una misión y se termina uniendo a tu causa. Eso está, creo que, bastante, también interesante, ¿no? Sí, es un concepto, no nuevo, pero quiero ver cómo está ejecutado, porque cuando usualmente hablamos de acompañantes, pues siempre son como chavos que están ahí, que usualmente no hacen nada, aquí como se quiste, es decir, si ayudan, si ayudan, si ayudan, si ayudan, si ayudan, si, 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 y creo que, de hecho, yo puedo cambiar ellos, mira, checa, yo puedo usar, Ah, ¿puedes controlarlos? Sí, mira, yo puedo cambiar, yo aprieto acá, le uno y para arriba, y los puedo controlar, y cada uno tiene un estilo, eh, diferente de, eh, de combate, con diferentes armas, si los puedes usar, y, por ejemplo, si me matan, y traigo cierto ítem, me pueden revivir ellos, entonces, eso, eh, eso, si, si es de bastante ayuda, ahora, le quito, mira, vamos, ok, no quiero usar el, el mosquete, el, el rifle, Oye, oye, pero en ese sentido, el juego es difícil, o sea, ¿qué, qué, qué, qué Broad, con esa dificultad? No voy a contestar eso, Sebastián, checa este Headshot, mira, Headshot. Uf, me revientas la cabezota, me revientas la cabezota, no, qué brutal. Si es un juego retador, si es un juego con un reto ahí, eh, interesante, importante, no, pero para nada es Oolong, Oolong, por ejemplo, si estaba bastante más pasado de dificultad. Ahora, también puedes elegir entre tres niveles de dificultad distintos, hay tres niveles, si puede seleccionar nivel de dificultad. Si lo hay ¿No? Entonces, eso está interesante Voy a cambiar también a la bayoneta, Sebas Para que la vean en acción Manten un plomazo Ya me eché dos, ahí, a balazo A balazo, me eché dos Acá puedo pasar Mira Ve la bayoneta, lo que me gusta de la bayoneta Son los finishers, que no he hablado de eso Pero como pueden ver, yo tengo abajo Dos barras, ¿no? La blanca que es mi vida Y este Las miradas O sea, como que lo empalas y después le dispara Que brutal, ¿eh? Está violentísimo, está violentísimo Te digo, tú tan sensible que eres a la violencia Y yo poniendo estas cosas Yo no estoy viendo nada, ¿eh? Tú no cápate los ojos tan fácil Entonces, la bayoneta es la más cool Fíjate que fue, después de la katana Fue mi arma favorita Fue mi arma favorita de todo el juego Estábamos hablando de ¿Qué estábamos hablando, Sebastián? De la dificultad Dificultad Ajá Puedes elegir entre tres niveles de dificultad Distintos Y además, repito Tiene este asunto de De que tienes aliados De que tienes gente que te ayuda ¿No? Eso, evidentemente Tú puedes elegir venir acá solo a la misión O sea, puedes decir No, la neta va a estar muy fácil Lo quiero hacer solo Y se puede También puedes no usar aliados También me faltaba contarte De una mecánica que el juego tiene Muy, pero muy interesante Esa fue de mis partes Más interesantes Me apareció de todo el combate del juego Que yo Como puedes ver abajo a la derecha Sebas Donde están mis armas Tengo Tengo mi katana Y tiene una barra de color amarillo De color dorado Esa barra quiere decir Que mi arma está Está impregnada de sangre Lo que pasa Lo que pasa Mira Lo que pasa Es que Yo puedo usar esa sangre Como para recargar Mi ki O mi stamina Que es la barra azul Que ven abajo Yo si empiezo a tirar golpes Evidentemente Mi stamina Se empieza a consumir Pero Si yo después De un combo Aprieto R1 Aprieto R1 Hago este movimiento Digo Es difícil alcanzarlo A ver Porque es muy rápido Pero mira Te lo muestro Acá Acá fuera de combate Mira Si yo hago un combo Y aprieto R1 Mi personaje Como que sacude La katana La sangre Ajá Y limpia el arma Lo que sucede Es que tú Cuando limpias el arma Recargas tu stamina Tu ki O sea Le llaman acá el ki Entonces lo que pasa Es que por ejemplo Este cabrón Me le voy turbo ofensivo Y recargo Turbo ofensivo Y recargo Entonces Prácticamente Estoy usando Su propia sangre O el propio daño Que yo le estoy haciendo Para recargar Mi propia stamina Eso que genera Eso genera Evidentemente Que Te invite Sea como Muy tentador El ser muy ofensivo Al momento De los combates Ser muy agresivo ¿No? Porque Es como una mecánica Fíjense Lo comparaba ahí En la reseña Precisamente Que lo pongo Que se me hace Como una mecánica Parecida Estar recargando Un arma En un shooter ¿Sabes? O sea ¿No? Por ejemplo Acá No sé si alcanzaste a ver Me aventó una antorcha Y le hice parria Su antorcha Y eso en automático Le pone fuego A mi katana Le pone fuego A mi espada Por ejemplo Igual si te disparan Con un arma de fuego Que ahorita Mira Voy a poner la pistola Para que también la vean Vamos a poner Vamos a poner la pistola De mano Que funciona de manera Completamente diferente A la que traía Este Si me disparan Con un arma de fuego Ahorita creo que ya Llegamos al jefe Si me disparan Con un arma de fuego Y yo bloqueo Con el parry Con el movimiento Este que te enseñé En automático El arma se impregna De fuego Y entonces Haces daño de fuego Hay daños elementales Hay daño con veneno Etcétera Hay un par de daños Este Elementales Pero mira Le voy a disparar Con la pistola Esto es solo con Apretando L En automático Saco la pistola Y le puedo disparar A distancia Evidentemente Tengo un límite De Este De balas No Que son las que ven Allá abajo A la derecha No Que Hacen Hacen Como se llama Se gastan Es decir No puede decir Lo voy a jugar Como un shooter No 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 hay manera No tienes que Evidentemente Usar las diferentes armas Que tienes Que tienes a la mano Y así Funciona a grandes rasgos Sebas El combate De Este De Ghost of Tsushima 2 A Ghost of Tsushima 2 Exactamente Muy interesante Ahora Ay cabrón Me mató ¿Qué es eso? ¿Qué te explotó? Me aventó Y me bajó Pero mira Acá por ejemplo Yo me pasé para acá Y trago el ítem Y ya me Ya me Me regeneré Algo que también Está un poquito raro Es la combinación De botones O sea Como que dices Híjole güey ¿Cómo era para cambiar De personaje? O sea Érele uno Y arriba en el D-pad No Para cambiar de arma Es R1 Y arriba en el D-pad Ajá Tiene algún Tiene un tema ahí De interfaz No tan Está raro Ajá Medio raro Medio confuso Que si tardas En hacer Como la memoria muscular Este Necesaria Ok La verdad Suena muy Muy interesante Creo que En cuanto a Jugar Ya le metí Un plomazo Ya cállese Nadie dudaba De Team Ninja Sí ¿verdad? Sí Nadie dudaba Y creo que Lo que me estás mostrando Ahorita Es un sistema De combate Bastante complejo Con un montón De acciones O sea Que tus artes Que la posibilidad De cambiar con tus personajes Que los parries Que las armas La de recargar La de sacudir La de recargar Exactamente Suena mucho 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 Pero la verdad Suena que todos Lo lograron bien No sé Si ya sentiste Que hubo algún apartado Del game No Fíjate que Yo sí siento Un poquito desorganizado El juego O sea Creo que sí son Tantas cosas Que sí lo siento Un poquito desorganizado Ahorita Ya A ver Ya cállese señor Ya Sigue Sigue Para mostrarle Lo de los Bonds Que es una parte Importante del juego Como te decía Y digo Hablando también Lo que te mencionaba Del diseño de misiones Lo que acaban de ver Medio Es lo que es El diseño De misiones De Rise of the Running O sea Que llega güey Este Acaba con algunos enemigos Y enfréntate Contra un jefe Al final Y pues Medio Es eso güey Y te digo Que fue una parte Que sí me decepcionó Un poquito Y que ya al final Sí ya me costó Un poquito De trabajo Ya acabar el juego Como tal O sea Sí era así Híjole güey Ya medio Que se acabe Este pedo ¿No? Además de tener Unicorn Overlord ahí La verdad También La verdad Me distraía enormemente ¿Para qué Les miento amigos? Sí me distraía Como enormemente El pedo este A ver Te muestro lo de los Lo de los James Bonds Este A ver Ajá Tú mi querido Sebas Mira Mira Acá tenemos nuestra lista De Bonds Que repito Está como dividido En las relaciones Que tengo Anti Shogunato Y pro Shogunato ¿No? Tal cual Es decir El PRI y el PAN Y la liberación De México Este güey No nos vamos a meter En esos asuntos Vamos por el Partido Verde ¿No? Por Morena Allí empezaron ¿Verdad? Los pinches Este Influencers De mierda Y hacer su propaganda Política Pero bueno No es tema Sebas Y yo acá tengo A mis diferentes Personajes Que digamos Que cada uno De estos personajes Con los que puedes Formar lazos Son como diferentes Arcos Narrativos Son como diferentes Historias Que te van abriendo Sí Nuevo equipo Y nuevos A su vez Nuevos arcos Inclusive Nuevos personajes Con los que te puedes Relacionar Esto también impacta Mucho en este asunto De los stats Que son básicamente Los árboles De habilidades Algo curioso Con Rise of the Running Es que no nada más Generas tú puntos De skill y ya Cada árbol de habilidades Tiene sus propios puntos Tiene los skill points Que son los generales Que son los que ven arriba Allá a la derecha Que dice que tengo 8 Y por ejemplo Acá en este árbol De habilidades Tengo puntos de strength Tengo puntos De destreza Tengo puntos De charm Es encanto Por así decirlo Que evidentemente Te abre nuevos diálogos Porque puedes mentir Por ejemplo En los diálogos Puedes mentir Si tienes el charm suficiente Y intelecto Que el intelecto También te sirve Para por ejemplo Fabricar nuevos ítems Para tener más pociones Para sanarte Etcétera Entonces Dependiendo por ejemplo El de inteligencia Hacer quest De este dude De Higashiaki Y Lizuka Este dude Es un inventor Entonces este dude Normalmente te da puntos De inteligencia Cuando cumples Con sus quests Por ejemplo Por este Por darte algún ejemplo ¿No? Este por ejemplo Mira vamos a visitarlo Para también mostrarles Un poquito El desarrollo de tecnología Este dude Oye entonces este No hay como Un incentivo Algo positivo En eliminar a los bonds Porque me habías comentado De que Los bonds Tú puedes como Matar a tus aliados Y eliminar Por completas Misiones Y obtener un ítem Sí Entonces no hay como Un gran beneficio Más allá del ítem Que mencionabas De decirle A los bonds ¿Sabes qué? Te cata de aquí No te quiero Este Es que No a todos los personajes A los que se te da opción De matar Por ejemplo Puedes generar un bond Como tal Puede que ese personaje Simplemente sea parte De un quest ¿Sabes? De un quest ¿No? Por ejemplo Mira acá Este dude Este dude Con el que también Tengo un bond Este dude Te da misión Es ir a tomar fotos Y te dice Ay, ay Dicen que hay tres perritos En dicha zona Entonces ahí estás En dicha zona Buscando a los tres Pinches perros Para tomarles una foto ¿No? Por ejemplo Por ejemplo No, o este dude Que ahorita A ver si Es que creo que va a iniciar quest Sí Ahorita tenía quest A ver Me lo voy a saltar Este Sí, ya saltetelo No spoilers De la historia No queremos platicar Que sí Creo que voy Sí Creo que ya inicié quest Sí Deja ver si me deja hablar Con él No, ya se fue Pero bueno Es que con este dude Lo que pasa Es que es con el que Con quien desarrollas tecnología Por ejemplo Ok Que esa tecnología Pues tiene que ver Con ampliar tu capacidad De balas O que tu rifle Haga más daño O que tu planeador Por ejemplo Tenga más alcance O ese tipo de cosas Entonces Repito Ese tipo de personajes Están un poquito Más abiertos A ese tipo De De situaciones Y que Repito Estos Bonds Son Marcadamente son eso ¿Sabes? Son como quests Que Que están compuestos Por diferentes quests ¿No? A su vez Son más de un quest Entonces Pues eso De eso se trata ¿No? Y por ahí va Todo el asunto Este de formar relaciones Y después Llevar regalitos Y todo Creo que ese tema Nos afectó mucho ¿No? El tema de persona Y de Fire Emblem Todo eso Como que afectó Muchísimo De compas ¿No? Sí güey Ese pedo De tener amigos virtuales A mí me da una hueva Trevebunda Pero Pues imagino Que hay mucha gente Ahí este Marcadamente solitaria ¿O qué pasó ahí Sebas? Yo creo Oye Y este También se ha comentado Que para Mejorar Y obtener los puntos Para inteligencia Y estos tipos de cosas ¿Son solamente Con esas emisiones? No necesariamente ¿O también como No sé Ítems? No necesariamente Hay diferentes actividades Que puedes tú hacer Ah ok ok Y que te dan Este Que te dan más de esos puntos Hay actividades casuales Ahora también Funciona la experiencia De una manera también Bastante curiosa Hay experiencia que se acumula Y hay experiencia Como en automático Hay por ejemplo Pares o nones 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 Pues Vamos a ver si Sebas Ganó Vamos a ver si Sebas Ganó Y resulta que no Perdí Ah no Si Siete Si ganamos En matemáticas Estamos muertos No entonces bueno No voy a quedar No voy a quedar Acá pues Porque si no Pero te puedes quedar acá Buen rato jugando Por si es que Por si es que quieres ¿Qué te parece Sebas? Si vamos al Afuera No hemos visto nada de afuera Vamos un poquito Acá afuera Ah fíjate Vamos a volar Sebas O que quieres Prueba de vuelo A ver Vamos a caer con estilo A ver A caer con estilo Como vos la year Fíjate que Donde estaba Lo de volar Donde estaba Lo de volar Estaba 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 Acá arriba Estaba Acá está Fíjate Vamos a A llegar por acá Para que vean Como es la llegada Oye y ahorita Que estamos viendo El El Cuéntame Que tal Está el rendimiento Porque ya en el podcast Estabas comentando Que Que hay tres opciones Hay tres opciones Solo una es Hay tres opciones De visualización Que En mi opinión Se reduce A solo una Ahora no Mucha lluvia Seba no me había tocado Tanta lluvia Tanta lluvia Solo se reduce a una Hay tres Bueno hay tres La de La de rendimiento Que es la que han estado viendo Que en mi opinión Es la única Que en realidad funciona Al menos Pre parche día uno O como lo quieran ver Al menos yo Para este periodo De reseña Fue la única Que me pareció funcional Tiene opción De calidad de imagen Evidentemente Y tiene otra De ray tracing Yo probé las tres Esta corre Normalmente A 60 cuadros Por segunda Por segundo Perdón A que me refiero Con normalmente A que si tiene caídas De frame rate El coco si tiene caídas De frame rate Marcadas Notables No les diría Que es algo Que me arruinó La experiencia Pero que si se nota Bastante Cuando se le cae El frame rate Al instante Lo notas O sea No hay duda De que Se cayó El frame rate Esto me gusta Sebas Esto de andarme Colgando Fíjate Esto de andar De Spiderman Está divertido Oye Y por cierto Tus habilidades Hay como zonas específicas O Puedes saltar ahorita Y ya Verte volando Lo del El planeador Si lo puedo abrir Mientras tenga altura Lo puedo abrir O sea Si ahorita me aviento Lo puedo abrir Eso no hay pedo El gancho Si es en puntos Nada más específicos Ahí cuando sale el icono Solo ahí Lo puedes Lo puedes Pero te decía Del tema Del rendimiento En las otras dos El frame rate Baja a 30 cuadros Y a veces Por debajo De 30 cuadros Y la verdad Es que la imagen No mejora casi nada La resolución Casi no sube Casi no sube Entonces Es como un gran sacrificio Por casi nada De recompensa Entonces Este No se los recomiendo Fíjate Sebas No se los recomiendo Lo más mínimo Les recomiendo Que se vayan La primera ocasión Que dices Que juguemos En frame rate Salto En ¿Mande? La primera vez Que dices Que juguemos En frame rate Salto No Ya había otra Esto está bien chido Se los van a andar volando Y me encanta Que cuando estás volando Por default Los controles vienen Como debe de ser Cuando uno vuela Que son invertidos Como si estuvieras volando Un avión Eso Eso sí Y me gusta Que hasta en el nombre Le ponen normal Es así De Ah pues sí Es que eso es lo normal Me caga Así debes jugar Así se debe jugar Cuando uno está A ver si llego Ahí está Recargo Recargo la estamina Jalándome Están divertidísimas Estas pruebas Están bien chidas Está bien padre Este sí Entonces es mi recomendación No vale la pena El otro No mejora casi nada La calidad De Este De la imagen Y pierdes muchísimo Rendimiento Entonces Y jalan mal Están mal Están mal Las otras dos opciones Están mal Es como Es como Es como Ahora la Ves que hubo muchas quejas De este De la de Precisamente De las De 60 cuadros De Final River Sí ¿Qué dices? Sí, sí, sí Güey Quítense Las No den opciones Si están tan mal Tus opciones No des la opción No las den No des la opción Simplemente Pones uno Y ya Como por ejemplo Creo que el ejemplo De Dragon's Dogma Se me hace bueno O sea que Ah sí Que Dragon's Dogma Dice Dragon's Dogma Es este Y te callas Ajá O sea Es lo que es Y ya Cállate Niño ¿No? Entonces Sí Creo que Creo que es más positivo Que sea este Que sea Que sea así A Este Por ejemplo Poner tres Modos de Tres modos de visualización Pero que en realidad Solo Solo sea viable uno Es así Güey ¿Para qué? ¿No? Final River Pues ponle uno Y ya güey Si se quejan en internet Que se quejen en internet Ya que te valga Creo yo Creo yo Ahora Gráficas Sebas A ver Ahorita creo que Ahí mientras volamos Digo No sé tú Cómo lo vas a distancia Y todo eso Pero Es un juego Con un motor viejo El motor Es propio Es motor propio Es el motor de Team Ninja Que llevan ya usando un ratote Desde el primer Nio Me parece O desde antes Creo inclusive Es un motor Ya viejito Sebas Que se le nota La edad Es un juego Es un juego Que el pasto Me encanta Cómo se ve El pasto Por ejemplo Ahorita lo que estamos viendo Se ve precioso El pasto Creo que es lo mejor Güey Que tiene muy bonita Dirección de arte El juego se apoya mucho De la dirección de arte Vamos a ver En caballito Para ir más rápido Este Tiene muy bonita Dirección de arte Ahorita como lo pueden ver Creo que el juego Creo que el juego Se ve bien Pero se ve como juego De Play 4 Es la realidad Es la realidad Es la realidad Es la realidad Solo está saliendo Para Play 5 ¿Verdad? No sale para Play 4 Solo Play 5 Sí, solo Play 5 Tiene cosas Tiene ambiciones de Play 5 Por ejemplo La verdad es que Por ejemplo Ver esto a 60 cuadros En un Play 4 No se puede No se puede Pero acá lo tenemos A 60 cuadros Lo cual creo que Creo que se agradece Mira, a ver Acá sale un evento De esos Hay eventos así Como casuales Mira, allá hay uno A ver, vamos a ver De qué se trata Me están apañando Un pobre O sea, también Es algo esporádico ¿No? Sí, también tiene Eventos espontáneos Vamos a ayudar Ok, ok Para decirle que Vemos un poquito más De combate Este Sí Entonces Te decía Es un juego Que se ve como Juego de L4 Es la realidad Es la realidad O sea La versión de Play 5 De Ghost of Tsushima Se ve mejor que esto Yo creo que sí Sí, yo creo que sí Yo creo que sí Fuertes generaciones Pues No También no es el fin Del mundo O sea El juego Repito Tiene muy bonita Dirección de arte Tiene muy bonita Dirección de arte Eso le ayuda un montón Y les digo que El tema del rendimiento No es perfecto Pero corre muy bien El juego La verdad es que Generalmente se comporta De muy buena forma O sea Nunca Nunca me topé Con un combate Que era Pupa Lo perdí Porque le cayó el pelín No La neta es que no O sea Funciona muy bien Deseado Entonces Es eso La verdad es que Visualmente Pues Si no A ver Dame mi premio Dame mi premio A ver Dame mi premio No es la cosa más destacada Del universo No es la cosa más destacada Del universo Ajá Pero funciona bien Que es lo que importa Ahora Creo que sí tiene que ver El hecho de que Estamos usando un engine Como ya lo mencionas Pues ya viejito Que funciona muy bien todavía Pero que claramente Ya se le están notando A los años Quizás para el siguiente juego De Team Ninja Ya veamos Tienen que cambiar De motor Ajá O al menos Ya que usen El Unreal 5 Ajá Sí, sí, sí Pero tienen ya que cambiar De motor Eso creo que Definitivamente Mira Vamos a cambiar De armas También para que Vemos Ya andamos Un poquitín Cortos ya de tiempo También algo importante Mencionarlo Es que Tú medio vas Desarrollando Cada arma Tú al principio Solo te dejan Una postura Y para ir desbloqueando Más posturas Tienes que ir usando Un poco más el arma Este file Que esto me faltó Decírselos El save file Que estamos usando Son como alrededor De 20 horas in game Yo estaba viendo créditos Pasando la hora 40 Más o menos Ah, ok Entonces no es un juego Tan largo La verdad Me faltaron todavía Bastantes cosas que hacer Pero no No está tan gigantesco La verdad O para lo que luego Nos tienen acostumbrados No está como Sí, en un juego Mundo abierto Dices 50 horas Y eso es la mitad Ajá Pero por ejemplo Si yo cambio acá A esta lanza No, por ejemplo Ponemos doble espada Doble espada o lanza Sebas, ¿qué quieres ver? Doble espada Doble espada Doble espada, pues Ponemos doble espada Yo la doble espada También ya la tengo desarrollada Pero por ejemplo Creo que la lanza No la tenía tan desarrollada Ajá Por ejemplo Ve la lanza Solo tengo dos posturas Disponibles Dos posturas a usar Disponibles No, por ejemplo Acá en este punto La bayoneta Creo que apenas La empezaba a usar Entonces nada más Tengo dos Entonces tú Conforme vas usando el arma Vas desbloqueando Más posturas Para el arma en específico Entonces digo Es algo ahí a considerar Un problema que también Tiene el juego Es el exceso de inventario O sea Ve esto, Sebas Ve esto Está ridículo Ve esto, güey O sea Y evidentemente Estas las puedes vender O las puedes deshacer Para Para juntar recursos O dinero Pero Terminas un quest Sobre todo los principales Y así de Ah Cuarenta nuevas armas Y cuarenta nuevas armas Y si tienes suerte Una es mejor Que la que tienes Y te va a servir Entonces creo que esto Es un desorden Es un auténtico Pero el juego Si te da un incentivo Constante De experimentar Con todas las opciones Que tienes En disponibilidad O Es de que ya encontré La mía La que me gustó Y ya no cambio nada Pues tienes las dos opciones Sebas Tienes las dos O sea Quedarte con una Y acabar el juego así O probar Experimentar con las Great Swords Te digo Las bayonetas Las dobles espadas Las lanzas Etcétera Ahora sí que Como tú Como tú prefieras El tema Repito Acá ya no cambio Fíjate Quiero regresar a mi Al rifle este Que a mí es el que más me acomodó La verdad me gustó muchísimo este El rifle Para disparar de lejos Este Te acomoda el rifle Ok Y Este Sebastián No se podía ir No se podía ir limpio Acá hay un gatito Sebas Vamos a rescatar un gatito Ok A ver Vamos a un gatito A ver Porque la gente Está viendo locas Con los gatos Que traen En este juego A ver Que traen Deja a ver si puedo Que traen Fíjate que Acá También me gusta Que muchas de estas De estas Cómo decirlo Sebas Actividades Son como un pequeño puzzle Que es como de Ah pues El gatito Por ejemplo Según yo Si es este Sí Sí Acá está Está arriba de esa torre Pero te dice Ah pues A ver cómo llegas A la A la pinche torre ¿No? A subir al Al gatini Entonces acá Creo que es así Volando No No llegué Es según yo Agarrándome De estos pinches Tubos Pero 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 Ajá Por acá Y deja ver Pero sí Ah mira Acá está Por acá Por acá Por acá Y ya ¿No? Y ya llegamos al gatito Entonces Peter Parker A mí me gusta Sí A mí me gusta Mira Esta A mí me gusta mucho eso El que sea como un Como que esta actividad Que puede ser como bien rápida No me tomó 30 segundos hacerla Pero es Ajá Es un pequeño puzzle Es una pequeña actividad ahí Que no es nada más llegar al Al punto designado y ya ¿No? Creo que está Está chido Está chido eso Entonces Este Está bien de la historia Sebas no hemos ni hablado Casi nada Les decía Estamos Está ubicada en el siglo XIX En Yokohama Tú perteneces a un Clan Que Lo que hacen es que funcionan Que Entrenan Los entrenan desde niños Pero los entrenan al lado De otro De otro niño Tienes a tu Blade Twin O a tu gemelo de Armas O a tu gemelo de hoja ¿No? Si hacemos la traducción literal Eh Y lo que pasa Aquí no sé por qué Marqué este punto Pero ya llegamos aquí A un cofre Este Lo que pasa con ese Eh Con ese asunto Vamos Fíjate Vamos pa'ca A ver Pa'ca hay un mercenario Hay Hay este Hay como bounties También Que son forajidos Como especiales Vamos a ver si podemos Enfrentarnos contra Oye y ahí Me acuerdo mucho que Por ejemplo en Go Tsushima Tiene esta cuestión De los duelos Ajá Tiene algo similar No 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 Ghost of Tsushima Es un juego Es un juego con más personalidad ¿Sabes? Es un juego con más Sí Es la verdad Sí Es un juego con Mejor juego ya Sí Es mejor juego Sí No No Claro Es mejor Por supuesto que Ghost of Tsushima Es este Es mejor juego Eso no quita que Que este Es también Que Rise of the Running Sea buen juego No para nada No elimina Es que con lo de las Bontis Pues dije Chance Y la oportunidad De tener como duelo No 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 Es una pelea más difícil Pero es una batalla Como normal No tal cual Ah ok Este Sí Te decías la historia Entonces tú perteneces a este clan Por algo pierdes a tu maestro ¿No? Ajá Y te conviertes en un Ronin Un Ronin es un samurái sin maestro Es un samurái que no le responde a nadie ¿No? Entonces Pues toda la historia Se trata un poquito De esta venganza Y pasa algo con tu gemelo Con tu hermano de armas Que este Compa Pues sí Algo pasa con él Que tú ahorita tienes como objetivo Encontrar quién está detrás De estos asesinatos ¿No? De esta situación en la que te pusieron ¿Está padre la historia? Sí Está padre Y creo que más que nada Mira acá le vamos a caer a este güey Así muerte desde el aire ¿Cómo la ven? Órale ¿Cómo la ven? Hay un perro Eso de matar perros Este Creo que ¿Mataste un perro? Mira estoy matando perro Sí Perdón perrín Ya nos gotí Él empezó Él empezó Ay carajo Sí Él empezó Este pinche puerco ¿Qué? ¿De dónde salió? Este puerco Hay animales Muy salvajes Lo plomeamos al pobre Este puedes liberar Mira acá Para que me ayude Ahí en los campamentos enemigos Puedes liberar Para que te ayuden Y la historia Yo la disfruté mucho Fíjate Sebas Principalmente Porque a mí sí me gusta mucho la historia O sea la historia La historia universal O sea la historia real Por decirlo Del mundo mundial Ay cabrón Me tiran Ay no Ninjas Ay no Ninjas Este A mí me gusta mucho Entonces Creo que el conocer más De cómo estaba la situación política De Japón en la época Me pareció muy interesante Interesante Está muy padre Fíjate La historia está muy bien No está tan cinemática Como juego Pues este Ya sabes First party Le metí un plomazo De Sony De Sony Pero Está disfrutable Está padre Oye Entonces la historia Está más enfocada A aspectos históricos Y no tanto Como a presentarte A la historia De este personaje Ambas De protagonista Ambas Tiene un buen nivel Tiene el tema Tiene también el tema De que Tú al poder personalizar Por completo A tu personaje Puedes escoger el género La apariencia Todo Todo lo puedes modificar Tiene un poquito El compromiso No, no me duró Para nada Este pobre imbécil ¿De que tiene que ser Un poco genérico? ¿Mande? ¿De que tiene que ser Un poco genérico? Sí, sí, sí Y prácticamente Totalmente silencioso No dice nada No dice nada Nunca Y está bien dramática A veces la situación Y tu personaje Así como de Ah, no voy a decir nada Y tú Híjole, se ve medio raro eso Creo que Es precisamente El compromiso Que se tiene que hacer Por tener Esta pues Alto grado de configuración Que ya nos lo voy a mostrar Ya no va a haber tiempo Pero sí puedes configurar Absolutamente Todo de tu Este De tu personaje Ajá Sí, sí, sí Ah, me disparó un veneno Ok Sí, así la cosa Pero está bien padre La historia, eh Eso sí Se los puedo decir Está bien chino Suena interesante Y la verdad Qué bueno No hay monstruos No hay nada sobrenatural Por cierto Ah, entonces no Entonces no quiere nada Entonces no quiero nada Si no hay monstruotes Todo va mal Porque se ha habido Ahí está, ya limpié el campamento Se ha habido Creo que Team Ninja Muy por ese lado Nioh es muy sobrenatural Wulong es súper sobrenatural Había tomado ese camino Ajá Pero así la cosa Se habla con Rise of the Running Está bien chido Está bien chido Ya para redondear Ok Tiene problemas Creo yo muy marcados ¿No? Como el que les dije El de diseño de misiones Y todo eso Pero es un juego Que me la pasé muy bien O sea, la verdad Las cuarenta y tantas horas Que llevo al menos Hasta el momento Con el juego Para cuando estoy grabando esto Este Lo disfruté Lo disfruté Me la pasé chido Chido en gongo O como diría El perrito Bermúdez Que es lo que importa ¿No? Sí Te diversas con un juego Y que le da fuerza Creo que está Pues es que Lo platicamos también ¿No? El otro día Sebas Que dices Este Pues sí Hay crisis Y hay una sequía muy fuerte De los estudios propietarios De Sony De publicación Pero se está tapando Con exclusivas De terceros Sí Bastante buenas Muy buenas Helldivers Final Fantasy Ahora Rise of the Running Ahora ahí viene Este Stellar Blade O sea Pues a mí que me importa ¿No? De donde vengan Siempre y cuando sean buenos juegos Aunque sean buenos juegos Ya con eso Sí Es lo más importante Está bien chido Rise of the Running La verdad Sí La verdad Se nota Yo estoy contento Con lo que me mostraste Yo Tengo Tenía mis dudas Principalmente Con la estructura Del mundo abierto Este tipo de cosas Por lo que me mostraste Pues el juego No está rompiendo Paradigmas Sí No Ajá Pero sigue ofreciendo Una experiencia Que al final del día Es divertida Entretenida Este cuadro Perdón que te interrumpa Este cuadro Por ejemplo Se ve súper chingón En el juego Aquí se ve súper bonito Y hay otros momentos Que dices Uy güey No Que dices Uy cabrón Creo que el pasto Fue lo que mejor les quedó O sea Cómo pega la luz en el pasto Y cómo se mueve el pasto Creo que es Ya era un juego De puro pasto Puro pasto Pasto Rise of the pasto Rise of the grass Rise of the pasto The grass game Muy bien Este O sea ya quisiera Final 7 La neta Disponible este 22 De ya unas horas Nada más Para cuando ustedes Estén viendo esto Disponible Sebas repetimos En exclusiva Playstation 5 Llegará PC Me imagino que sí Eventualmente Eventualmente Pero si fue un desarrollo Que pagó Play No va a llegar Xbox No empiecen Que Xbox No va a llegar Si no está en Xbox No lo quiero No Bueno Tú te lo pierdes Sebastián No voy a jugar También un detalle Que tiene interesante Es que por ejemplo Tiene voces en japonés Y en inglés Pero Haz de cuenta que Cuando escuchas A los NPCs Que están ellos Interactuando A los que hablan en inglés Sí están hablando en inglés Los que son gringos Sí hablan en inglés Y los que son japonés En japonés Pero cuando hablas Cuando hablas directo Con uno de ellos Con un gringo Habla japonés Perfecto Entonces Yo me imagino Que para ellos Fue así de Pero es que Cómo se va a comunicar Nuestro personaje Con extranjeros Pero eso está Un poquito raro Yo creo que Hubiera agradecido Que hablaran Como con acento O como Con un japonés Tropezado No sé Pero no Perfecto Hubieran hecho Lo mismo De De Laika Dragor Que les valió Y los gringos Hablan inglés Y los japoneses Hablan japonés Y todos entienden Entre ellos Ajá O algo así No sé Eso está un poquito raro Pero bueno Ahí está amigos Nuestro material En video De Rise of the Running Padrísimo juego Me la pasé Me la pasé Increíble Simplemente Repito Sus expectativas Amigos Bajen más Moderadas Moderadas Si están emocionados Está muy padre El juego También tiene El tema del popping De objetos Y cómo van ganando Geometría Y las sombras Y todo eso También está muy notable Pero sí Como moderadas ¿No? Pero vean el arte O sea por ejemplo Acá que estoy entrando En una zona con bambús Ve lo bonito Que se ve Que se ve el juego No está Está muy chido Nada Sebas Invítalos Ya sabes Bueno banda Tomics Muchas gracias Por ver nuestro gameplay De Rise of the Running Recuerden Darle like a este video Suscribirse Dejar un comentario Activar la campanita De notificaciones Para que no se pierdan De ninguno de nuestros videos Que sacamos de lunes a viernes Tanto gameplays Como podcast Tienes un comentario Le van a entrar o no Al Rise of the Running Yo espero que sí ¿Tú sí o no se va a jugarlo con él? Yo sí Yo sí Yo sí lo voy a jugar Creo que todo el año de Play 5 Lo tiene ahí en el radar ¿No? Siento Sí, sí, sí No sé si lo voy a jugar El día del lanzamiento Porque si ya también sale Peach Sale Peach Y sale Dragon's Dogma Y sale Dragon's Dogma Pero sí lo voy a jugar Eventualmente Muy bien Y este Recuerden seguirnos En nuestras redes sociales Yo soy en Twitter Como ArrobaPrivoSebasWave Defa está como ArrobaAlbertoDefa Aldo está como Aldo-Lowson1 Y Atomics está como ArrobaAtomics Vientos Háganle caso a Sebas Amigos Disfruten de Rise of the Running Les va a encantar O sea, seguro les va a gustar Eso sí se los digo Seguro, sí, sí o sí Seguro les va a gustar Sí, cómo no Este Nada, gracias Sebas Nada, tigre de FI Banda Jueguen Rise of the Running Otro gran estreno ¿20-24? Otro, otro No le paran cada semana Cada semana Qué barbaridad Qué barbaridad Bueno Con esta posta nos quedamos amigos Cuídense mucho Nos seguimos viendo aquí en Atomics Bye, bye